...frente a Marine Le Pen, que hace casi el 42%, una diferencia más ajustada que en 2017. Nunca había llegado tan cerca la derecha en este caso. Bueno, logró este caudal de votos Emmanuel Macron a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de los chalecos amarillos. ¿Y qué logró? Logró que siga existiendo la Unión Europea. Por eso, la entrada triunfal de Emmanuel Macron con su mujer y con jóvenes de la mano, es al son de la marcha europea. Todos los saludaron, todos los fuertes del mundo. Olaf Scholz le dijo, bueno, esto significa que tus votantes también aprobaron la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Le Pen quería armar una confederación de las naciones que reemplazara a la Unión Europea. Habló de un Frexit, de Francia afuera de la Unión Europea. Y eso incomodaba y preocupaba muchísimo a toda Europa, sobre todo a los grandes líderes. Francia es la segunda economía más fuerte de Europa. Junto con Alemania hacen ahí un frente potente. Por otro lado, también lo saluda Boris Johnson. Boris Johnson le dice, vamos a seguir gobernando juntos para el mundo. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania también continúa y tienen que seguir trabajando. La guerra de Ucrania, por supuesto, está y pone en peligro también a Europa. La pone en peligro con el gas, la pone en peligro con el petróleo, la pone en peligro con la política. Todo esto es lo que sucede y lo que sucedió con este éxito de Emmanuel Macron, que también estaba ahí un gran silencio en esta votación, porque un 28% no votó, se abstuvo. Desde ese 28%, casi la mitad eran jóvenes. Macron dijo esto, ¿querés escucharlo? Dale. Después de 5 años de transformación, de horas heureosas y difíciles, de crisis excepcionales también, este día del 24 de julio de 2022, una mayoría de nosotros hizo el hecho de me confiar para presionar nuestra República durante los 5 años a venido. Yo pienso también a todos nuestros compatriotos que se se han abstenido. Leur silencio ha significado un refus de elegir, al cual nosotros también debemos responder. A los que votaron por Mme Le Pen, a los que sé la decepción este día. No, no siffle a nadie. Desde el principio, yo les he pedido de no siffle. Porque, desde ahora, yo no soy más el candidato de un camp, pero el presidente de todas y todos. Y yo sé que por nombre de nuestros compatriotos que han elegido hoy el extrema-droite, la colación y los desacos que les han llevado a votar por este proyecto debe también encontrar una respuesta. Esa será mi responsabilidad y la de los que me entran. Bueno, eso es lo que pasó, lo que dijo, ¿no? Tengo que gobernar para todos, tengo que gobernar para toda Francia. El gran desafío de Macron es unir esas dos Francias, ¿no? Gobernar para los que votaron al EP, para los que votaron contra, digamos, que se acabe la libertad, la fraternidad y la igualdad de Francia. Por eso cantaron la marselleza. Emocionante escucharla allí, todos en silencio, con una cantante impresionante. Bueno, se puso seguridad y Macron y su éxito tiene que ver justamente con haber puesto en valor otra vez los valores franceses. Pero tiene un gran desafío. Te tengo que interrumpir, Mariana, porque necesito ya con la imagen de Macron la opinión ahora de Andrés Malamud, que está en Lisboa y que sabe bien el valor que esto tiene no solo para Francia, sino para Europa en general y para Ucrania también, porque Macron se está parando contra Putin como ninguno de los líderes de Europa, ¿verdad, Andrés? Más o menos. Es uno de los que mantiene el diálogo abierto y él también recibió la felicitación de Putin, que irónicamente le deseó buena salud. Y nosotros sabemos que Putin anda por ahí a echar polonio en el té de los opositores, así que esto puede haber sonado amenaza. Pero ya sabemos, perdón, pero sabemos también que Putin le habla siempre al pueblo ruso, no hay que olvidarse, ¿no? Y quizás necesita mandar un mensaje. Y los demás presidentes a quién le hablan. Claro, tenés razón. Todos los presidentes le hablan a su votación. Pero como que queda... Por eso me parece importante destacar, esto es importante, María Laura, 28% de abstención significa que 72% de los franceses fueron a votar. Es altísimo. Los que destacan la abstención están en el fuego de los que quieren deslegitimar esta victoria. Es una victoria muy impresionante, a pesar de que está creciendo la extrema derecha, Andrés, porque en el 2017 creo que era un 34% y ahora más de un 41%. Así es. La extrema derecha está creciendo y al mismo tiempo se está moderando. Y es importante tener en cuenta esto. En parte le pensa a tantos votos porque le aparece un candidato, Semur, a la derecha. Entonces, siendo el otro más extremo, ella queda más moderada. Y por más moderada significa feminista y verde. Y esto es muy importante. No se vaya nadie, que todos quieren hablar sobre Macron. Andrés, quiero hacerte una pregunta. Claudio Jacqueline. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Crece la ultraderecha o crece el descontento con la política? No dejemos de verlo, Macron, que es muy fuerte. Lo dijo Mariana, muy interesante. Mientras tanto, la imagen es un tipo muy histriónico, se planta muy bien plantado, tiene algo de actor también, digámoslo. Sí, es actor. Así que no es actor, sí. No dejemos de verlo mientras Andrés le contesta la pregunta a Claudio. Sí, que es buena. ¿Crees el descontento con los políticos, sobre todo? Esto parece importante porque no es un voto necesariamente antisistema y sobre todo no es un voto antidemocrático. Es un voto de gente que se siente excluida por la democracia y vota contra los demócratas que los excluyen. Y algo así están defendiendo algunos en Argentina también, pero esto ocurre en medio occidente. Hay gente que se siente excluida por la casta en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en España, en Chile, en Italia, ni hablar en Argentina. No pasa en todos lados. No pasa en Portugal, no pasa en Alemania, no pasa en Canadá, no pasa en Uruguay. La mitad de Occidente tiene grieta. La otra mitad, por ahora, viene haciendo la política como romantizamos, como creemos que alguna vez fue. Pero en el fondo, en Argentina, estamos divididos. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Esta grieta nuestra es mucho menos violenta que la de hace 50 años. En los 70 resolvíamos a los tíos, los desacuerdos. Ahora lo resolvemos con tractorazos, con piquetes y con votos. Nos civilizamos. Vamos sumando información, Mariana. ¿Tenés más información? Esto recién empieza también, María Laura, porque en junio, el 12 y el 19 de junio, hay elecciones legislativas. Y ahí va a tener que elegir el primer ministro. Y Jean-Luc Mélenchon le dijo que es el candidato de izquierda, que también está incluido en estas elecciones, y que sacó un bastante buen número, que quiere ser el primer ministro, que quiere tener esos votos parlamentarios y llegar a ser el primer ministro, que es, digamos, el que más a la izquierda de Macron está. Por otro lado, también habló el presidente Alberto Fernández y felicitó a Emmanuel Macron. No sé si querés ver lo que le dijo. ¿Qué le dijo? A ver. Vemos el tuit aquí. Mirá. Los franceses y las francesas se expresaron claramente a favor del proyecto democrático de Emmanuel Macron frente a las voces del extremismo, fuente de odio y xenofobia. La fuerza silenciosa de los demócratas sigue representando la opinión política mayoritaria. Esperate que está muy enojado, Bárbaro, por ver este tuit. Porque creo que lo que plantea Alberto es no comprender lo que dijo Macron. Macron dice, yo debo contener a los disidentes, a los que no me votaron. Soy Francia. No son mis enemigos. Son aquellos que el desafío es expresarlos. Bueno, es interesante lo que está diciendo. Está hablándole a todos Macron, incluso a los que no piensan como él. Andrés. Es así, porque es el jefe y lo puede hacer. No tengas dudas de que si Alberto fuera el jefe, trataría de hacer lo mismo. Y uno después le cree, es otra cuestión. No lo hace porque le está hablando a Cristina, que es su mandataria. Es la que lo manda, es la jefa. Macron le habla al pueblo, que es el que lo puso ahí. Alberto le habla a Cristina, que es la que lo puso ahí. Por eso Alberto tiene este discurso sectario tantas veces. No es lo que le sale. Lo que le sale a Alberto es agradar, decirle a cada uno lo que el otro quiere escuchar. Y por supuesto no darle nada porque no tiene que dar. Y lo que le sale a Macron es que es... Lo que Alberto está tironeado entre su naturaleza y la fuente o el origen de su poder. Claro. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Manuel Macron, si no hubiese ganado, hubiera estado mucho más cerca a Le Pen, hubiera ganado a Le Pen, ¿hubiera sido un caos el mundo? Es una lindísima pregunta contrafáctica. Es difícil responder, pero yo me atrevo a pensar, me atrevo a creer, que el sistema tendería a domesticar a Marina Le Pen. Porque muchas de las cosas que ella proponía, como sacar a Francia del comando militar de la NATO, ya lo hubiera hecho de gol. No es un invento reciente de la extrema derecha. Es un fenómeno, una expresión del típico nacionalismo histórico francés. Por lo tanto, hubiéramos tenido que adaptarnos a cosas nuevas. Pero de nuevo, ella llega al 42% siendo feminista y verde. No es la extrema derecha que temíamos de su padre hace 20 años. No es antisemita. No quiere matar inmigrantes por las calles. No le estoy blanqueando. Estoy explicando un proceso. Si ella sacó tantos votos, es porque modeló el discurso. Es significativo también que todo el arco político español, la derecha, la izquierda, el centro, también haya felicitado a Emmanuel Macron públicamente. No fue solamente los seguidores de Macron, los que están más en el medio, los que están más acordes con la libertad, sino también los de los extremos. Macron representa a la civilización, representa a Occidente, y además es el que ganó. De acá todos se suben al carro de la victoria. Por eso es natural. ¿Quién quiere quedar pegado con un perdedor? Salvo los que visitan a Trump. Es muy bueno ese dato. Rubén, tenés información para sumar. Sí, en el mensaje... A ver, no solo Francia, sino toda Europa estaba esperando esto, obviamente, como ustedes estaban diciendo. Pero creo que hay una diferencia que hay que marcar acá con relación al discurso, y es que Macron reconoce, y esto lo diferencia del kirchnerismo de una manera gigante, que los votos no son todos de él. Claro. Y esta me parece que es la esencia de la democracia que hoy rige en Francia. Macron sabe que él no tiene la mayoría, lo dijo ayer en el discurso, y dijo que va a honrar en primer lugar a quienes lo votaron para frenar a la barbarie de la extrema derecha. Ahora, sabe que los votos no son de él. Y esto es lo que va a, de alguna manera, bordar el panorama de lo que va a ser esa Asamblea Nacional, donde Mélenchon puede ser, porque él puede tener un papel muy importante, recordemos que el primer ministro en Francia perdió un poco de importancia dentro del cargo con presidentes que tenían mucha presencia, pero ahora puede volver a tener el primer ministro el rol y la importancia y la preponderancia que tuvo en otro momento. A ver, tenemos cosas para aprender de esto que pasó, ¿verdad? Le voy a preguntar a Bárbaro, que está por ahí, que me cuente, que tenemos, y también a Maxi. Hay una frase que recién da Malamud, ¿no? Que es, ¿quién se quiere sacar una foto con el perdedor? ¿Cómo? Salvo Macri. Salvo Macri. Maxi. A mí, digamos, el triunfo de Macron es una buena noticia para Francia, para Europa, pero también para la Argentina y para lo que sucede en la región. Yo no subestimaría, digamos, porque Macron implica la construcción de un centro político vital, impedir cualquier tipo de corrimiento a distintos tipos de extremismos, ya sea de izquierdas o de derechas, y que a su vez también es la defensa, como bien decía Andrés, de la civilización, pero también de la democracia liberal moderna y de un mensaje humanista y pluralista que por ahí otros candidatos no tenían. Y me parece que esto también es algo que tenemos que mirar en la Argentina, pero que también tenemos que mirar con respecto a otros liderazgos que existen en la región. Porque de alguna manera, si ustedes me preguntan, nosotros para Juntos por el Cambio queremos construir en un centro, en un centro mayoritario que construya grandes mayorías con firmeza y contundencia, pero que abrace la libertad, pero la libertad con derechos humanos, con pluralismo, y defendiendo también el humanismo. Andrés, ¿estás de acuerdo? Yo coincido, pero me parece que hoy por hoy la Argentina no tiene voluntad de estadistas. No hay un grupo... Cuando yo lo veo a Boric y me dice que respeta a Albert Camus, yo digo, no es lo común en nuestro mundo político, ¿o no? Definitivamente no, y creo que esa es la gran diferencia de la emergencia de Boric. Y acá hay además un problema conceptual que me parece que es algo que está mencionando Julio. Hay un problema de comprensión del mundo. Alberto Fernández habla de Macron al mismo tiempo, que dice que con lo de Macron se defiende el multilateralismo. Macron identificó muy claramente de qué lado del mundo está. No está hablando del multilateralismo del que habla Alberto Fernández buscando alianzas con Rusia o con China. Y estos son problemas conceptuales que hay en la Argentina. Ahora, cuidado, porque también Macron hizo campaña diciendo no al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es decir, en términos del orden político internacional es muy positivo el triunfo de Macron. En términos directos para la Argentina y algunas oportunidades que podría la Argentina buscar, bueno, abre algunos interrogantes o pone algunos límites a las expectativas argentinas. ¿Estás de acuerdo, Andrés? Entonces, Macron, como casi todos los gobernantes, es liberal en el discurso y proteccionista en la práctica. Y a la Argentina lo que le conviene es que le compren. Y en este caso, Macron no es una buena noticia en la práctica. Sí en el discurso. Ahora, coincido con el discurso de Maxi en el sentido que me siento representado por él. No estoy convencido de que todos, junto por el cambio, piensen lo mismo. Así como todos no piensan lo mismo en el frente de todos. Porque el presidente Fernández hizo campaña por Macron antes de las elecciones. A la vicepresidenta no la veía ahí. Y Lilita no quiere saber nada contra él. Pero Macri se sentó con él hace poco. Así que fíjense que las cosas son bastante más complejas de lo que uno, desde su trinchera, querría hacer parecer. Si tenés tiempo, quedate por acá porque vamos a hablar de Lilita en un ratito. ¿Podés, Andrés? ¿Podés quedarte ahí? Para nosotros sería espectacular, pero tenemos una información urgente. Es un choque. Nos cuenta Romina qué es lo que pasa, dónde pasa. A ver, vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes.